Dos asociados del abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se declararon inocentes de cargos criminales relacionados con una donación supuestamente ilegal a un comité de acción política vinculada a Donald Trump. Amigos de Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 23 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. Los dos hombres, Lev Barnas e Igor Fruman, han estado trabajando con Giuliani en su esfuerzo por descubrir la información perjudicial sobre el ex vicepresidente Joseph Biden en Ucrania. Ese esfuerzo y la presión de Trump sobre Ucrania para investigar a Biden está en el centro de una investigación de destitución sobre Trump. Barnas y Fruman fueron acusados de hacer una donación ilegal de $325,000 a un comité de acción política de Trump y otra de hacer $15,000 en donaciones ilegales a varios comités. Los hombres están acusados de ocultar el hecho de que el dinero vino de un ciudadano extranjero. Los extranjeros tienen prohibido contribuir a las campañas para la oficina federal. Durante el mismo mes que donaron el dinero a Trump, el comité de acción política Barnas publicó fotos en Facebook de él y Fruman con Trump, así como Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente. Los cargos contra los dos hombres que fueron arrestados el 9 de octubre en el aeropuerto internacional Dulles en el norte de Virginia, cuando estaban a punto de abordar un vuelo a Viena con boletos de ida, incluyen conspiración, declaraciones falsas de la Comisión Federal Electoral y facilificación de registros. Una acusación formal los acusa de un plan para ayudar al exfiscal jefe de Ucrania, Yuri Lutsenko, y una persona que se describe que tiene raíces rusas para obtener acceso a los políticos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Los co-acusados de Fruman y Barnas son David Correa y Andrei Kukushikin. Fueron procesados la semana pasada y se declararon inocentes de un solo cargo de conspiración. Barnas, originario de Ucrania, fue liberado con un bono de un millón de dólares garantizado por 200 mil dólares en efectivo. Fruman, quien nació en Bielorrusia, es gratis con la misma cantidad de fianza, asegurado con 100 mil dólares en efectivo y un condominio de Florida valorado en 900 mil dólares. Ambos hombres deben permanecer en sus hogares de Florida y ser monitoreados por un dispositivo GPS como condición de sus casos. En la lectura de cargos, un abogado de Barnas dijo que el caso involucraba mucha información, esta que está cubierta por el privilegio de un abogado cliente y tal vez una información de privilegio ejecutivo. El privilegio ejecutivo se refiere al derecho del presidente a mantener confidencial la información relacionada con las acciones del poder ejecutivo. Tenemos al señor Giuliani trabajando para el presidente de los Estados Unidos, fue lo que dijo el abogado de Barnas, Edward McHasson. Estos son temas a los que debemos ser sensibles. No trabajo para el gobierno de Estados Unidos, dijo McMahon sobre Barnas, pero agregó que el abogado trabajó para el señor Giuliani y el señor Giuliani trabajó para el presidente. Giuliani no ha sido acusado en el caso, pero los fiscales federales en el caso, según los informes, después de investigar sus conexiones con Barnas y Fruman, puede ser el siguiente. La fiscal federal, Rachel Donansky, dijo que somos conscientes de esos problemas de privilegios y que tienen un equipo de filtros y que han tenido equipos de filtros ya metidos en el gobierno. El equipo de filtros es un equipo separado de investigadores que revisan la evidencia antes de entregarla a los fiscales e investigadores, que en realidad están procesando un caso penal. La evidencia se considera privilegiada, no se entrega al equipo fiscal. Donansky, dijo que la investigación ha involucrado búsquedas en múltiples locales y evidencias relacionadas con una docena de números de teléfonos separados. También dijo que se han citado registros de 50 cuentas bancarias. Afirmó que la investigación está en curso. Barnas habló con los reporteros fuera de la corte, afirmando lo siguiente. Se han dicho muchas cosas falsas sobre mí y mi familia. Espero defenderme vigorosamente en la corte. Estoy seguro que con el tiempo se revelará la verdad y se me reivindicará. Puse mi fe en Dios. El abogado de Pardas, Joseph Bondi, dijo lo siguiente. Esperemos defender al señor Pardas en la corte con base en la evidencia y no en una campaña de desprestigio impulsada por filtraciones egoístas y engañosas, aparentemente de los niveles más altos de nuestro gobierno. Entre otras noticias, un juicio histórico a ExxonMobil, con exfuncionario de Trump como un testigo clave. ExxonMobil engañó a sus accionistas sobre los riesgos vinculados al cambio climático. La pregunta es un eje y es el eje del juicio sin precedentes iniciado esta semana por el fiscal demócrata de Nueva York contra el gigante petrolero, en el cual el exsecretario de Estado Rex Tylerson será un testigo clave. Las audiencias de este juicio, producto de cuatro años de investigación de la Fiscalía, fueron descritas como históricas por varios expertos en derecho ambiental y serán seguidas de cerca por la industria petrolera y activistas ambientales. Representantes de ambos lados estuvieron presentes en la apertura de la audiencia el día martes. Tylerson presidió en Exxon desde el 2006 hasta que se convirtió en secretario de Estado de Donald Trump en enero de 2017, cargo del que fue retirado por el presidente en el mes de marzo del 2018. En su argumento inicial, el representante del fiscal general Kevin Wallace indicó que Exxon comunicó durante varios años a sus accionistas e inversores que estaba considerando los riesgos del endurecimiento de las leyes en varios países sobre las emisiones de gases del efecto invernadero. Wallace demostró en una pantalla extractos de comunicaciones a los accionistas en los que Exxon afirma utilizar un riguroso sistema para sus proyecciones, incluido el aumento notable de los costos de sus emisiones de carbono para el 2040. Según Wallace, la compañía hizo, sin embargo, estimaciones de los costos más bajos para poder evitar la caída de su pronóstico de rentabilidad. Esto es un derecho a la verdad. Los inversores estaban preocupados por el impacto del cambio climático y solicitaron una información para poder tomar decisiones. Exxon les dio muchas explicaciones, pero no fueron ni verdaderas ni precisas, y los inversores ahora tienen el derecho a la verdad y a ser compensados. Las comunicaciones engañosas habrían resultado una sobre-evaluación de las acciones del grupo y un daño a los accionistas estimados entre unos 476 millones de dólares y unos 1.160 millones. Sin embargo, el abogado de Exxon, Ted Wells, rechazó las acusaciones y las calificó como lejanas a la verdad. Además, también acusó a la oficina del fiscal de tener motivaciones políticas, esto como el resultado de una campaña para golpear a Exxon perpetrada por los medios de comunicación y las organizaciones ambientales. Wells dijo que si bien el sistema de medición de riesgo climático de la compañía incluía dos métodos, eso no tenía la intención de engañar a los inversores, sino de proveer distintos pronósticos. Las proyecciones de mayores costos se utilizaron para poder anticipar la demanda de energía a largo plazo y también la evolución de los precios, mientras que las menores permitieron estimar los costos posibles de los proyectos de inversión. Esto para poder tomar decisiones, pero sin impacto directo en los inversores. La compañía rechazó haber actuado con intenciones de engañar. No tiene sentido, no tenemos interés en engañarnos a nosotros mismos. Fue lo que dijo el representante legal. Tyler Sons espera como un testigo clave en el juicio que durará unas tres semanas. Wells dijo que la llamará a declarar y la fiscalía tiene la intención de hacer lo mismo. Activistas ambientales que organizaron una pequeña manifestación ante la corte de Manhattan esperan que ExxonMobil sea sentenciado a pagar fuertes multas. Su reclamo contra la compañía se inició en el año 2015 con el lema Exxon New, que significa Exxon Sabía, alegando que Exxon ocultó deliberadamente el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente. Un informe publicado el día lunes por cinco académicos, entre ellos incluidos dos de Harvard, comparó el discurso de los gigantes energéticos sobre el cambio climático con el de las tabacaleras, que durante mucho tiempo minimizaron los peligros del tabaco para la salud. Cualquiera que sea resultado del juicio, dice Vizcarra, una experta en derecho ambiental de la Universidad de Harvard, los debates tendrán un impacto en cómo las grandes compañías de energía comunican sobre el riesgo climático. Inversores y accionistas quieren más información relacionada con el clima y cómo la regulación relacionada afecta a las empresas. Casi todas las compañías de petróleo y gas ahora producen informes relacionados con el clima. La pregunta es qué información es la que debe incluirse. Gracias. 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 Gracias.